¿Qué onda y bros? ¿Cómo están? Yo soy Aarón y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a algunos bros. Y bueno, la campaña 5 está aquí, bros. Es el momento de los patos épicos. Y pues por suerte tengo a Lucas y a la Amapola, pues más o menos entrenados. Así que vamos a empezar con esto. El combate 1. Ok, ¿por quién podríamos ir? Bueno, creo que da igual ahorita la verdad. Sí, con este ya terminamos a todos y... Adiós, Lola. Eso es. Bueno, la primera victoria, bros. Siempre es la fácil. Vale, pues el combate 2. Allá vamos. Ok. Pues bueno. Vamos por Lucas. Después flechas. Ya extrañaba decir flechas. Leopoldo, es tu momento. Y... ¿Qué haces tú, silvestre? Sí. Era de esperarse. Siempre silvestre con su esquiva. Ok. Ahora sí muere. Perfecto. Segunda victoria, bros. Y 50 rifles más. Pues ya estamos en el combate 3. Ok. ¿Por quién podríamos empezar? Por porquillo, creo. Flechas. Y... Regalo de box. Ok. Pepe aguantó un ataque más. ¿Quién lo diría? Ja, ja. Vale, pues. Siguiente victoria. Al combate 4. Vale, equipo de puros patos. Ja, ja. Hmm. Sí, por Lucas original. Definitivamente. Flechas. Y... Vamos a tratar... Terminarlos. Ok. Aguantó mucho más Lucas. Bueno. Lo dejamos hasta el final. Con este ya. Perfecto. Y 125 rifles. Combate 5. Allá vamos. Oh. Bueno, vamos por ellos. Ok. Ahora sí debemos de pensar por quién ir primero. El Sam cazador yo creo que es la mejor opción. Sí. Flechas. Ah, el contraataque de Silvestre. Bueno, está bien. Sí los aguanta. No pasa nada. Y pues podremos ir por Sam pero tiene más vida. Así que vamos por Silvestre. Ya terminémoslo yo creo. Ah, es verdad. Tenemos a la amapola. Dog. Ahí le quita las posibilidades de contraataque. Y... Bueno, está bien. Fuera Silvestre. Y... Sam Sheep Dog. Bye bye. Super cool. Ok. Y el combate 6. A ver qué tal se pone. Ah, ahora está Penélope Modelo. ¿Por quién podríamos ir? Creo que el Correcaminos es la mejor opción. Sí. Sí, vamos por ahí. Ok, con flechas. Es que nos está esquivando. Espero que no nos esquive todos. Vamos, vamos. Muere, Correcaminos. Ah, nos volvió a esquivar. Sí, ya estamos teniendo problemas. Definitivamente. Ok. Pues ya nos hizo burla. Así que... Ni modo, vamos a atacar a este astronauta. Sí. Ah, demonios. Bueno, reducciones de ataque serán. Y... No sé. Pues... Ya que se nos quite la burla, por favor, Penélope. Ahora nos hizo burla ella. Ah, perfecto. Bueno, sí. Está bien. Así sirve que la eliminamos primero. Ah, casi. Vamos, Amapola. Termina con ella. No. Casi. Ok. Pues ahora sí. Adiós, Penélope. Y... Ah, nos falta muy poquito para el Correcaminos. Con esto. Con esto. Ah, nos volvió a esquivar. Ya, 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 ya. Eso es. No se libró de las flechas. Ahora silvestre astronauta. Cool. Bueno, Penélope. Está solita en esto. ¿Cuál será? Vale. Sí. Vamos a recuperar un poco de vida con esto. Y ataque normal. En este la terminamos. Vamos. Ah, nos volvió a esquivar. Ja, ja, ja. Ahora sí. Eso es. Ja, ja. Se aguantó. Pero ahí están las siguientes. Tres estrellas y doscientos rifles. Bueno, bros. Vamos a intentar el combate siete. Ok. Esto ya se ve mucho más complicado. A ver si podemos. Vale. Ya empezamos con las burlas. Así que... De ni modo. No tenemos otra opción. No tenemos de atacarlos. Pero con este levarde lo veo súper difícil. ¡Vamos! Ok. No me gusta que se esconda ahorita. Porque se debían de repartir todos los ataques los demás. ¡Vamos! ¡Quítate burla! Ah, demonios. Ok. Podría elegir entre ellos dos. Supongo que Gozamer nos puede hacer mucho más daño. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. Fue crítico por lo menos. ¡Vlechas! Es que el levarde los está curando. No tenemos curación en nosotros. Así que... No tenemos de otra. Más que simplemente atacar. Creo que ya estamos perdidos. Perdidos. Ok. Si pudiéramos... Eliminar al levarde. Tendríamos oportunidad. Pero... Lo veo difícil todavía. ¡Oh! Ok. Ahora sí tenemos oportunidad. ¡No! Gozamer. Por favor. Ok. Aguantó uno más. Y nos volvió a hacer burla. ¡Qué genial! Esto es lo que nos faltaba. ¡Vamos! Flechas, por favor. Termina. Y lo esquivó. No lo puedo creer. ¡Ah! Crítico por lo menos. ¡Vamos! ¡Ah! Bueno, reducciones de ataque. Ok. No, 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 no. Bueno, no terminen con este. Ya. No, 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 no. A Elmer no. A Elmer no. Ok. Ya está. Ganó un poco de vida Elmer. Y pues... A reducirle el ataque a este Gosame. No, por favor. No mates a Vox. No mates a Vox. Ok. Esto está muy... Difícil. Necesitamos un crítico. Un crítico, por favor. ¡Oh! ¡Eso es! ¡Uh! Apenas lo logramos, bros. 250 rifles. Una estrella, pero la verdad... Estoy feliz. No me quejo. Y bueno, bros. Hemos llegado al combate 8. Se ve súper difícil, la verdad. Ni siquiera sé cuál podría ser la estrategia. Pero... Bueno, vamos. Bros. No sé qué pasó, pero la grabación se detuvo. Y pues... Bueno, les puedo decir lo que hice hasta el momento. Eliminé primero a Lucas y tuve suerte porque este Sam no nos hizo burla. Después robé los críticos con este Hood a el héroe del oeste. Y pues... Lo eliminé al después. Y luego a Piolín. Y ahí me quedé. Así que vamos a esto. ¡Caray! Nunca me había pasado esto, pero bueno. ¡Ja, ja! Vamos a terminar con ese Sam. ¡Vamos! Es de muchísima suerte este combate. Bueno, por lo menos si tienes un poder como el mío de 30.000. Ya casi, ya casi. ¡Eso es! Bueno. Con una estrella, pero... Logramos la victoria, Bros. ¡Woohoo! Y bueno, Bros. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, pues no olviden suscribirse y darle me gusta para más videos geniales. Y entonces cuídense y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.